Quiero presentarte con esta canción Dedicándole a mi madre Que hoy está con Cristo Grupo de Tueblo Mamá, yo te estalló tanto Mamá, a no verte más Mamá, yo te estalló tanto Mamá, a no verte más Cuando iba a tu casa Siempre más recibía Con una sonrisa, mamá Cuando iba a tu casa Siempre más recibía Con una sonrisa, mamá Pero estoy consciente Que hoy está con Cristo Pero sé que un día No encontraremos Pero estoy consciente Que hoy está con Cristo Pero sé que un día No lo encontraremos Cuando iba a tu casa Siempre más recibía Con una sonrisa, mamá Cuando iba a tu casa Siempre más recibía Con una sonrisa, mamá Grupo de Tueblo Nos vamos Nos vamos Grupo de Tueblo Música 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 Jesús Jesús El mejor amigo Jesús Jesús En tu suplica huirá Y tu carga Y tu carga Llevará Jesús El mejor amigo Música Y con mucho cariño Quiero dedicar Esta canción Para Luis Alfredo Farto Música Jesús Fiel amigo Encuentro A ver Venta Mi alma Apoyado Apoyado En el estoy Sin temor Ni sederdo Jesús El mejor amigo Jesús El mejor amigo Jesús El mejor amigo En tu suplica huirá Y tu carga Llevará Jesús El mejor Amigo Amigo Música Música Cuando nos temo Al fin Al fin Reunido Con los redimidos Más allá Cantaremos con fervor En presencia del Señor Jesús El mejor Amigo Jesús El mejor Amigo Jesús Amigo El mejor Amigo Amigo En tu suplica huirá Y tu carga Llevará Jesús El mejor Amigo Amigo No, no pienses así, lo que has hecho tiene perdón, si tú vienes a él, si tú vienes a él. No, no pienses así, lo que has hecho tiene perdón, si tú vienes a él. No, no pienses así, lo que has hecho tiene perdón, si tú vienes a él. Solo Dios puede sanar tu herida y calmar tu dolor, si tú vienes a él, te lo dará. Solo Dios puede sanar tu herida y calmar tu dolor, si tú vienes a él, te lo dará. No, no pienses así, lo que has hecho tiene perdón, si tú vienes a él. No, no pienses así, lo que has hecho tiene perdón, si tú vienes a él. No, no pienses así, lo que has hecho tiene perdón, si tú vienes a él. Solo Dios puede sanar tu herida y calmar tu dolor, si tú vienes a él, te lo dará. Solo Dios puede sanar tu herida y calmar tu dolor, si tú vienes a él, te lo dará. Te lo dará. ¡Muchas felicidades! Para todos los hermanos de la leonesa de parte del grupo. Por amor, yo no callaré, por amor, con Jesucristo no descansaré. Por amor, yo no callaré, por amor, con Jesucristo no descansaré. Dios me ha enviado anunciar el mensaje salvación, como su Hijo amado. Dios me ha enviado anunciar, como su Hijo amado. Por amor, yo no callaré, por amor, con Jesucristo no descansaré. Por amor, yo no callaré, por amor, con Jesucristo no descansaré. Dios me ha enviado anunciar, como su Hijo amado. Dios me ha enviado anunciar, como su Hijo amado. Dios me ha enviado anunciar, como su Hijo amado. Dios me ha enviado anunciar, como su Hijo amado. Dios me ha enviado anunciar, como su Hijo amado. Dios me ha enviado anunciar, como cuarentena hasta hoy curso software. Cristo un hombre poderoso El peligro de la muerte de mi triste vida Vino a consolar Yo soy testigo de eso Cuando mi alma un día Ella no tenía de quien confiar Cristo un hombre poderoso El peligro de la muerte de mi triste vida Vino a consolar Dios te bendiga Hermano querido Alberto Ponce Por eso déjame decirte Que esté sufriendo tu alma Que Cristo del cielo te da su amor Por eso entrégate a él Que él se encargue de todo Ponerse otra vida Que mucho mejor Yo soy testigo de eso Cuando mi alma un día Que ella no tenía de quien confiar Cristo un hombre poderoso En el peligro de la muerte de mi triste vida Y no a consolar Yo soy testigo de eso Yo soy testigo de eso Cuando mi alma un día Ella no tenía de quien confiar Cristo un hombre poderoso Cristo un hombre poderoso El peligro de la muerte de mi triste vida Vino a consolar Que beleza Yo soy testigo de eso Sin brindarte a él En el Elon Y muchas cosas 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 que me han sobre puffed Es el peligro de la muerte de mi triste vida Nunca me quedé del pueblo Gracias, Jesús, por este cuarto volumen Lujo, me tuerdo Llegaste a mí cuando el silencio a mi alrededor Soplaba el viento a mi corazón para calmar todo mi dolor Llegaste a mí en el final de aquella oración Como la lluvia riega la flor Sin esperanza me diste amor Llegaste a mí Siempre, siempre te cantaré Tu nombre eterno con todo mi ser Jesucristo, mi Señor Me ha dado vida en tu bondad de amor Siempre, siempre te cantaré Tu nombre eterno con todo mi ser Jesucristo, mi Señor Me ha dado vida en tu bondad de amor Oh, 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 oh Música Llegaste a mí cuando el silencio a mi alrededor Soplaba el viento a mi corazón para calmar todo mi dolor Llegaste a mí en el final de aquella oración Como la lluvia riega la flor Sin esperanza me diste amor Llegaste a mí Siempre, siempre te cantaré Tu nombre eterno con todo mi ser Jesucristo, mi Señor Me ha dado vida en tu bondad de amor Oh, 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 oh Siempre, siempre te cantaré Tu nombre eterno con todo mi ser Jesucristo, mi Señor Me ha dado vida en tu bondad de amor Siempre, siempre te cantaré Tu nombre eterno con todo mi ser Jesucristo, mi Señor Me ha dado vida en tu bondad de amor Oh, 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 oh Siempre, siempre te cantaré Tu nombre eterno con todo mi ser Jesucristo, mi Señor Me ha dado vida en tu bondad de amor Dios mío Suscríbete Música Quiero levantar a ti mis manos, glorioso Jesús, milagroso Señor Y en este lugar de tu presencia, a encender tu poder a lo que estamos aquí Creo en ti Jesús, en lo que harás en mí Creo en ti Jesús, en lo que harás en mí En mí, en mí Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso hijo de Dios Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso hijo de Dios Muchas bendiciones de Chaco, Corriente, Formosa, Betuel, Betuel Música Quiero levantar a ti mis manos, glorioso Jesús, milagroso Señor Y en este lugar de tu presencia, a encender tu poder a lo que estamos aquí Creo en ti Jesús, en lo que harás en mí Creo en ti Jesús, en lo que harás en mí En mí, en mí En mí, en mí Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso hijo de Dios Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso hijo de Dios Música 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 Momento de amar, momento de perdonar Recuerda aquel momento de llorar, recuerda aquel momento de reír Momento de amar, momento de perdonar Recuerda aquel momento de llorar, recuerda aquel momento de reír Momento de amar, momento de perdonar Recuerda aquel momento de llorar, recuerda aquel momento de reír Momento de amar, momento de perdonar Música Música Yo vivía muy triste, yo vivía angustiado Porque vivía en el mundo, sin fe, sin esperanza Música Ahora puedo cantar al Señor, porque Él me amó y me libertó Cuando vivía en los pies del Señor Encontré el amor, que faltaba en mi alma Ahora puedo cantar al Señor, porque Él me amó y me libertó Mis pecados fueron perdonados Música Mis pecados fueron desechados Música Ahora me siento feliz, por Jesús me perdonó Música Música Encontré el amor, que faltaba en mi alma Música Ahora puedo cantar al Señor, porque Él me amó y me libertó Cuando vivía en los pies del Señor Música Música Encontré el amor, que faltaba en mi alma Música Ahora puedo cantar al Señor, porque Él me amó y me libertó Música 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 Hoy Jesús te ofrece Música Si tú no tienes su amor Música Que llegar hasta tu vida, a darte consolación Música Música Cuando vine a los pies del Señor Música Encontré el amor, que faltaba en mi alma Música 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 Porque Él me amó y me libertó Música Cuando vine a los pies del Señor Música Música Encontré el amor, que faltaba en mi alma Música Ahora puedo cantar al Señor, porque Él me amó y me libertó Música 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 Santo es el Señor Música 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 Algo está cayendo aquí Algo fuerte sobre mí Mi mano levantaré Y su gloria tocaré Algo está cayendo aquí Algo fuerte sobre mí Mi mano levantaré Y su gloria tocaré Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Le matando al caído Su gloria está aquí Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Le matando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí Música Algo está cayendo aquí Algo está cayendo aquí Algo fuerte sobre mí Mi mano levantaré Y su gloria tocaré Música Algo está cayendo aquí Algo fuerte sobre mí Algo fuerte sobre mí Música Mi mano levantaré Música Y su gloria tocaré Música Música Su gloria sobre mí Música Sanando heridas Le matando al caído Su gloria sobre mí Su gloria sobre mí Música Música D expression Música Música Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí Está cayendo, su gloria sobre mí Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí Música